Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentan su idea o proyecto de negocio frente al jurado. Todos ellos en busca del premio final. Medio millón de pesos. Hoy, dos ideas relacionadas con algo muy importante para Mendoza, el ahorro del agua. Bueno, mi nombre es Rodolfo Lucero, mi proyecto es WIPER, somos un sistema de lavado ecológico de vehículos a través de una aplicación con formato de economía colaborativa. Bueno, mi nombre es Pablo Echevarría, soy ingeniero químico y nuestro proyecto es un equipo para hacer tratamiento de agua de ducha y de lavatorios en edificios de propiedad horizontal. El agua tratada que sale de estos equipos se puede reutilizar para los inodoros y para riego. Lo que hicimos fue idear un sistema para ahorrar agua en cuanto a lo que es el lavado de vehículos. Actualmente sabemos que se gastan entre 300 y 400 litros de agua lavando un auto. Nosotros reducimos eso a 2 litros. Con este sistema nosotros resolvemos varios problemas que se dan en las ciudades con el agua. Uno de los problemas es que reducimos la cantidad de agua que consume ese edificio. Además reducimos la cantidad de agua que se vuelca a la cloaca, que en las ciudades están colapsadas normalmente. Y además proveemos de agua de riego para el arbolado público que antes se perdía. Bueno, los 500 mil pesos pensamos ocuparlos en el desarrollo o en la finalización del desarrollo de nuestra aplicación porque queremos tener una aplicación que sea mucho más estable en cuanto a los tiempos en los que se va a trasladar una persona para lavar un auto. Y además de eso invertiríamos en publicidad y en una expansión ya más de forma territorial. Con el dinero nosotros lo queremos invertir en un desarrollo de un prototipo flexible que lo tenemos que poner en funcionamiento en condiciones reales para terminar de desarrollar el proyecto. Mi nombre es Fabiano Larcón y vengo a presentar mi proyecto que es Huertos de Altura. Es un emprendimiento familiar que nació de un sueño. Lo que queremos traer es la posibilidad del mundo de que puedan cultivar de forma orgánica en contenedores 100% reciclados en cualquier lugar. Que no exista límite para poder realizarlo, que pueda ser en un edificio, que pueda ser en un departamento. Que el limitante no sea el espacio, sino solamente las ganas de hacerlo. Bueno, mi nombre es Abel Martín. Mi proyecto es el Rappi Queso, que consiste básicamente en un queso de un diámetro ideal para acompañar las pizzas. Es una idea, mi mejor idea, que gracias al programa lo he convertido en un proyecto para poderlo presentar. Fundamentalmente si ganamos los 500.000 pesos es para realmente darle fuerza a este proyecto y comenzarlo al 100% y a full, de hecho necesitamos ese dinero para poder invertirlo y comenzar fielmente ya el proyecto. Si me ganara los 500.000 pesos, básicamente lo dedicaría de lleno al proyecto. También a comenzarlo y a poder desarrollarlo completo de una mejor manera. Hoy vamos a seguir mostrándote emprendedores que se animan, nos escriben y nos cuentan de su proyecto o idea. Vos desde tu casa lo podés hacer también, escribirnos a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar Y si no, también podés conocer los inversores, podés conocer los proyectos, asociarte, comprar servicios o productos y también invertir, ¿por qué no? El ganador se llevará 500.000 pesos al finalizar este ciclo. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción Ana Clara Pronoto. La idea de Rodolfo Lucero es WIPER, lavado móvil ecológico de autos. Y la de Pablo Echeverría, APS, que permite reciclar las aguas grises en departamentos. Ellos también se presentaron en Tu Mejor Idea, buscando un lugar en la final. Rodolfo Lucero, 37 años, casado con Jessica, padre de Guadalupe y Fausto. Su proyecto, WIPER, servicio de lavado ecológico de autos a domicilio a través de una aplicación web. El proyecto nació con una problemática, básicamente, porque él estaba viviendo en ese momento en otro país y tenía el auto siempre en el subsuelo. De esta manera, o sea, era imposible trasladar baldes y ese tipo de cosas. Entonces nos pusimos a investigar sobre qué productos podríamos utilizar para lavar el auto, pero de una forma que no requiera enjuague. El sistema, que funciona a través de una aplicación web, prioriza el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Tenés 60 segundos para presentarnos tu proyecto. Bien. WIPER es un sistema de lavado ecológico de vehículos a través de una aplicación con formato de economía colaborativa. Ideamos un sistema 100% ecológico para poder reducir el uso del agua en lo que es un lavado de vehículos. Actualmente gastamos entre 400 aproximadamente litros de agua para lavar un vehículo. Nosotros lo bajamos a dos litros, a través de una fórmula y demás. Nuestro sistema va a permitir una gran empleabilidad, dado que, por la cantidad de autos que tenemos en Mendoza, estamos trabajando actualmente en más o menos unas 100 a 200 personas que vamos a estar empleando en un próximo mes. Y bueno, de acá a seis meses estamos calculando casi 500 personas más. Lo otro, bueno, que vamos a hacer una inclusión social y le damos también unos libros que estamos escribiendo para que la gente, digamos, los pueda leer y replicar este sistema en diferentes provincias. Primero sabemos que Mendoza tiene una de las plazas de automóviles más grandes del país. Bueno, ojalá esto no quiere decir que no usemos más los autos, pero sí que empecemos a usar más el transporte público. ¿Tienen algún servicio para poder también trabajar con el transporte público? Y después hablaste de integración social. ¿Cómo tienen pensado hacer esa cadena inclusiva de integración social? Si van a tomar al personal, lo van a hacer a través de cooperativas, o cómo van a acompañar ese proceso asociativo. Perfecto, bueno, con respecto a la primera, sí. O sea, este sistema se... Bueno, acá traes una mochila, acá está todo lo que... ¿Quieres traernos...? Bueno, sí. Sí, es muy fácil, sí. Acá está todo lo que necesitamos para lavar un auto, ¿sí? Está todo acá adentro. Ahí está el agua, está una aspiradora, bueno, hay varias cositas que nosotros utilizamos. Bueno, con respecto a tu pregunta, Sí, esto se puede utilizar para transporte, se puede utilizar también para lo que es la parte de pasajeros, no hay ningún problema con esto. Y lo otro, estamos trabajando actualmente con municipalidades, ¿sí? Sobre todo con la de Boy Cruz, para, digamos, emplear toda la parte que ellos tienen, o sea, ellos tienen una base de datos que nos están dando a nosotros, y ahí nosotros vamos tomando el personal de ahí. Tenemos esta semana que pasó, bueno, este proyecto tiene recién cuatro meses, en, digamos, en funcionamiento, y ya tenemos 14 personas trabajando, empleamos tres la semana pasada, la semana próxima van a entrar tres chicos más, o sea, tenemos como... Contame, ¿cómo hacemos para reducir la cantidad de litros de agua que se gasta en un lavado tradicional y a dos litros que gastamos con Weeper? Sí. Bueno, lo que tiene ese pulverizador es agua mezclada con un polímero, pulverizamos el vehículo con unas microespumas, encapsulan la suciedad y con esas microfibras que están ahí, digamos que son para atrapar la suciedad, diferente a un trapo común que arrastra la suciedad, la microfibra lo absorbe, entonces se lleva la suciedad con una y con la otra se termina de secar. Te presentaste vos con una plataforma colaborativa, de economía colaborativa. No sé si lo contestaste la cantidad de personas que ibas a empezar a trabajar, pero me preocupa más la escala, ¿cómo pensás vos tu modelo de negocios en esta plataforma colaborativa, no sé, en otras provincias, en otros países? Quedan pocos segundos... Sí, y damos un modelo de negocios muy interesante, tenemos un manual escrito con apoyo visual y cada persona lo puede hacer, como te decía, de igual manera en donde esté, ¿sí? Entonces, hoy en día son casi 800.000 autos que hay en Mendoza, si tomáramos el 5% de ese mercado son 4.000 personas que necesitaríamos para poder, para emplearlo. Excelente tu explicación, es un proyecto inclusivo que también eso es muy importante, te agradecemos, ha sido muy claro y nos quedan algunas consultas para el próximo bloque. Muchas gracias. Felicitaciones, Rodolfo. Vamos a ver cómo le va a Rodolfo en el próximo bloque, donde también vamos a conocer el proyecto de Pablo Echeverría. Él también trae un proyecto que tiene que ver con el cuidado del agua. Y vos, que estás en tu casa, acordate, animate, escribinos a tumejoridea.radionigüil.com.ar y contanos tu proyecto o tu idea, podés ser ganador de 500.000 pesos. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua, y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas. Volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Pablo Echeverría, 36 años, casado, con dos hijos, profesional independiente, vive de su emprendimiento. APS. Hacen y venden plantas de tratamiento de fluente. APS nació hace cinco años cuando queríamos tratar las aguas grises de mi casa. En ese momento nos dimos cuenta de que se podía hacer algo, pero que no había nadie que lo hiciera. Entonces surgió la idea de la empresa. Se presentan en Tu Mejor Idea, con un equipo para el tratamiento de las aguas grises, duchas y lavatorios, de edificios de propiedad horizontal. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Bienvenido? Un poco. Tienes 60 segundos ahora para presentarnos tu idea, ¿vale? Bueno, yo soy ingeniero químico y con APS hace cinco años que desarrollamos sistemas de tratamiento de agua y de fluentes domiciliarios e industriales. Todos sabemos que el agua es un recurso muy limitado que tenemos que cuidar. Lo que muchos no saben es que el 60% del agua que se consume en una casa se consume entre la ducha y los lavatorios. Nuestro proyecto consiste en un equipo que se instala en edificios para tratar ese agua y dejarla apta para su reutilización en inodoros y en riego. De esa manera atacamos tres problemas que se da con el agua en las ciudades. Reducimos en un 40% la cantidad de agua potable que consume ese edificio. Además, reducimos en un 60% la cantidad de agua que se vuelca a la cloaca, que en muchas ciudades están colapsadas. Y por último, proveemos de agua de riego para el arbolado público que antes se perdía. Nosotros necesitamos dinero para armar un prototipo flexible para ponerlo a prueba en condiciones reales. Tenés ahora 180 segundos que vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Comenzando, Guillermo. Felicitaciones, sobre todo para la provincia. El tema del agua es un tema siempre recontra importante que tiene que estar a nivel de conciencia de todos los ciudadanos. Mi pregunta es, ¿esto está solamente enfocado para emprendimientos inmobiliarios nuevos o se puede trabajar en los ya desarrollados? Este equipo es para emprendimientos inmobiliarios nuevos, para edificios inicialmente que tengan más de 15 departamentos, ya que la instalación sanitaria tiene que ser diferente a la instalación sanitaria que se hace normalmente. Mi pregunta tiene que ver con cuál es el costo que tiene este equipo o en cuánto le insume el costo a la persona que tiene que hacer esta construcción. Y por otro lado, contanos cómo es tu modelo de negocio o la escalabilidad de este negocio cuando lo tengas ya puesto en una construcción ya aprobada. Bueno, a nivel de inversión es realmente despreciable para la inversión que supone un edificio, inclusive el mantenimiento del edificio. Un equipo para un edificio de 30, 40 departamentos está en el orden de los 400.000 pesos. Y la inversión que nosotros esperamos hacer la podemos recuperar en un escenario conservador en dos años, en un escenario un poco más optimista en un año. Muy bien. Si podés explicar qué cantidad de litros de agua se recuperan por cuántos litros de agua se tiran, por un lado eso, y después si hay alguna ley que acompañe la obligación de las próximas construcciones a implementar esto. O sea, si hay en marcha algún proyecto de ley que obligue a las próximas construcciones a trabajar con este sistema. Bueno, la cantidad de agua que nosotros utilizamos en una casa, o sea, en nuestra vida, por día, es del orden de los 250 litros por día por persona. De eso el 60% es solamente ducha y lavatorio. Y de hecho solamente la ducha son 100 litros de agua por día si nos bañamos en 5 minutos. Por otro lado, sí hay incentivos desde las municipalidades. La Municipalidad de Hoy Cruz es una de las pioneras. Son incentivos que buscan que los emprendimientos inmobiliarios introduzcan equipos que aporten a la sustentabilidad ambiental. No hay una ley que los obligue, pero sí los incentiva o económicamente o... El sistema genera una reinjección a la cañería, a la tubería, para poder usarlas en el inodoro y ese reciclado sería. Y tiene una bomba. Sí. Es un equipo que se instala en las cocheras del edificio. Bien. Ocupa aproximadamente media cochera para que tengan una idea del espacio. Celebro que estén estos emprendimientos y que puedan empujar normativas, es decir, que también el compromiso de ustedes para que esto pueda ser parte de normativas para la provincia, la implementación de este tipo de proyectos. Muy bueno. Excelente. Se terminaron tus 180 segundos. Felicitaciones. Muy buen emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Chao, Pablo. Nos vemos en un ratito. Pablo, 25 puntos. Rodolfo, 26. Sos el ganador. Felicitaciones a los dos. Gracias. Dos nuevos emprendedores buscando un lugar en la final, ambos relacionados con la gastronomía. Invitada especial como jurado Beatriz Barbera. Fabián Alarcón, su proyecto de huertas de altura. Y Abel Martín, su idea, rapi queso, una manera para hacer pizzas en casa más fácil. Conozcamos al primero de ellos. Para mí, fundamentalmente, participar en este programa es excelente. Para nosotros como emprendedores es fundamental poder tener este espacio para poder demostrar lo nuestro. Hola, Fabián. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Nervioso? Bien, lo normal. Bueno, espectacular. Te podés distender, así que... Bien, gracias. Bueno, tenés un minuto, 60 segundos para contarnos la idea, el proyecto. Y después vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Bien? Perfecto. Cuando quieras. Bueno, huertas de altura es un proyecto que nace de un sueño. Un sueño que estamos trayendo a la realidad. Venimos a brindar momentos, momentos en familia, que se pueden extender en el tiempo. Un padre con un hijo, un abuelo con sus nietos. Ayudar a sacar este estrés diario que nos aqueja a todos normalmente. Queremos romper todos los paradigmas que existen con respecto al cultivo en espacios limitados. Queremos ayudar a que el mundo pueda lograr, con pocas armas, poder cultivar, ya sea en azoteas, terrazas, edificios y demás. Con materiales 100% reciclados, poder lograr hacer cultivos orgánicos 100% sin necesitar de ningún aditivo. Como valor agregado podemos decir que si uno consume lo que uno mismo puede producir, es muy enriquecedor para las personas y si aún más ayudamos a la economía del hogar sobre todo. Podemos decir que este proyecto también, base a la investigación, es sumamente sustentable, sostenible en el tiempo también. Muchas gracias. Espectacular, está bien. Está bien, espectacular. 60 segundos justo. Ahora la idea es hacerte un par de preguntas cada uno, como para andar en detalles. Gracias, perfecto. Le damos la bienvenida además a Bea, que nos visita por primera vez, así que bienvenidos. Bueno, gracias. Y una entendida en el tema, ¿no? Una gran conocida del tema, conocedora. Seguramente va. Yo vengo de una familia gastronómica, sí, me gustó mucho, me parece lindísimo porque la verdad que todo lo que es alimentarse y alimentarse bien tiene que ver con la salud. Y tener la posibilidad de que en la familia se pueda comprender la importancia de los buenos alimentos y que juntos puedan hacer una tarea, parece, me parece lindísimo, me parece una tarea saludable, familiar. O sea, ¿cómo pensás que esto se va a poder comunicar y capacitar para que se pueda concretar esta idea que tenés tan linda? Bueno, en primera instancia lo que nosotros pensamos es, aparte de poder lograr tener lazos con el gobierno, ¿sí? Y trabajar en común acuerdo con el Pro Huerta, que trabaja en las escuelas primarias. En las escuelas primarias se hace el Pro Huerta en los últimos años, pero el proyecto queda en la escuela. Nosotros lo que queremos lograr es, con esto, poder hacer que los chicos lleven ese proyecto también a sus casas y puedan sostener en el tiempo la posibilidad de poder cultivar, de ver que en familia lo bueno que esto es. Por otro lado, también queremos, por intermedio del gobierno también, facilitar en las penitenciarías también, poder lograr desarrollar estos proyectos. Para que las personas que están privadas de su libertad tengan una forma de inclusión luego de ello. Nosotros queremos, por medio de esto, facilitarle a todo el mundo en sí que tengan acceso al cultivo, que es tan limitado en espacio hoy. Todos vivimos en departamentos de edificios y nos es muy difícil poder tener contacto con la tierra como naturalmente podríamos tener antes. Entonces yo creo que, por medio de la comunicación de esta forma, podemos empezar desde chicos ya a incentivar a los niños y a sus familias a llegar al proyecto, digamos, a conocernos. Fabián, muy buena la explicación. Y acabamos de conocer el proyecto de Fabián Alarcón, Huertas de Altura. Un proyecto que fue definido por nuestra invitada en el jurado del día de hoy como una idea familiar, que conjuga esto del trabajo conjunto en familia y tiene un fin educativo. Dos pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano y de cualquier niño. Vamos a ver cómo le va con este proyecto que no entiende ni sabe de limitaciones de espacio ni de lugar. Cómo cultivar una huerta orgánica urbana en un espacio reducido como un balcón, por ejemplo, una terraza o simplemente con macetas. En el próximo bloque conoceremos el proyecto de Abel Martín y su denominación Rapi Queso. Vos también podés participar del programa. Escribinos, tumejoridea.com.ar Contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar En el próximo bloque conoceremos Rapi Queso, una idea de Abel Martín. Tu mejor idea. Domingos, 20-30 horas por el 7. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edepsa, toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas. En Radio Nihil. Conducción Ana Clara Pronoto. Último bloque de Tu Mejor Idea. Vos también podés mandarnos tu idea de negocio. Cómo hicieron ellos y ganarte 500.000 pesos. Es el turno de Abel Martín y su idea Rappi Queso. Abel Martín, 37 años. Casado, un hijo. Abel es comerciante. Su proyecto Rappi Queso consiste en una plancha de queso circular de un diámetro convenientemente similar a las prepisas comerciales. Hace práctico y fácil la aplicación del queso. Es como, para que la gente se dé una idea, es como una pascualina, como una masa pascualina, pero de queso. Para colocar directamente arriba de la pizza y se expande solito. No es necesario ni cortar, ni agarrar con el tenedor, nada. Aunque piensa que el proyecto es muy rentable, se encuentra en la etapa del planeamiento. necesita, para poder avanzar, 460.000 pesos. ¿Cómo estás, Abel? Hola, bien, bien, gracias. ¿Bien? Bien, bien. Tranquilo, me imagino. Tranquilo, sí, sí. Bueno, qué grande. Abel, tenés 60 segundos para presentar nuestra idea. Bueno, voy a defender el proyecto basándome en dos fortalezas que me parece que son las más adecuadas. La primera es que es un producto que para mí no va a demorar mucho en hacerse aliado de todas las cocinas, porque está asociado a un producto de consumo masivo como es la pizza, que es una comida rápida, fácil, que nos saca de un balapuro a todos. Y, bueno, en todos los hogares se consume. La Rappi Queso, que es mi producto, es un queso de una única aplicación que viene a resolver el problema, bueno, de cuánto queso comprar, cuánto queso ponerlo, cómo cortarlo. Es ponerlo de una sola aplicación y, bueno, queda exactamente puesto sin necesidad de andar cortando ni mucho menos. Y otra fortaleza que tiene, bueno, es que es un producto que es altamente vendible, con mucha posibilidad de proyección, porque se puede hacer de diferentes sabores. Roquefort, de provolone, se puede complementar con jamón. Bueno, se me acabe el tiempo, pero... Excelente. Muy bien, Abel. Pero perfecto. Buenísimo. Hasta luego. Gracias. En los hogares sí van a gastar menos. Es una buena idea. Porque en el hogar vos, por ejemplo, para una pizza tenés que comprar una cierta cantidad de queso, más que tenés que comprar el jamón, capaz que te quedas, pues jamón, es decir, que te des justo, tac, jamón y queso. Es fantástico. Está bueno. Sí. En el hogar vas a economizar. Es fantástico. No, no, creo que está más enfocado al hogar. Hay que ver cómo le encuentran la vuelta, pero es verdad eso. El ganador, entonces, Fabián, felicitaciones. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. El ganador de hoy y quien pasa a la final es Fabián Alarcón. Felicitaciones. 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 Con su proyecto Huertas en Altura, Fabián puede ser al finalizar el ciclo el ganador de los 500.000 pesos. Ellos ya se presentaron en Tu Mejor Idea. ¿Vos qué estás esperando? Domingos 20.30, acá en El Siete. El Salto es un granos de feo. Juntos 20.30, acá en El Siete. El Timote. El Depende del Plane. Gracias.